De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, viene contrapando. Ay, 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 canta y no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores, Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, ya ni me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, ya ni me toca Ay, 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 canta y no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Ay, 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 canta y no llores, ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? ¡ու! AH! YOU COULDN'T SIT complaining ¡Vamos! Y ahora que estamos solos, cielito lindo, dame un abrazo. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Playz, ay, ay, damas! ¡Pret對啊!